El alcalde Renan Barrera Concha encabezó la presentación del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, que es resultado de una amplia participación ciudadana a través de la plataforma Decide Mérida, ejercicio democrático realizado por primera vez en la ciudad y que rindió excelentes frutos. Barrera Concha destacó la buena participación ciudadana, que respondió a la convocatoria de la autoridad municipal para trabajar en torno al propósito común de buscar lo mejor para el desarrollo de la ciudad. Queremos estar a la medida de esa participación ciudadana, que insisto, no se limita a los procesos electorales, sino que se tiene que legitimar las decisiones de la ciudad. En entrevista para Eclipse Televisión, el secretario de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, Julio Sauma Castillo, comentó que fueron más de mil propuestas las recibidas por parte de la ciudadanía en el programa Decide Mérida, a través de la plataforma y distintas sedes instaladas en la ciudad. Tuvimos más de 1.100 propuestas que llegaron a nosotros a través de la plataforma y a través de sedes en toda la ciudad. Esto implica un número histórico de propuestas que nutren el plan municipal. Asimismo, recalcó que la sustentabilidad y movilidad urbana fueron de los temas que mayor participación registraron, ya que el 70% de las propuestas fueron de ciudadanos interesados por el medio ambiente, uso de energías, entre otros. Mira, el tema donde hubo mayor participación fue la sustentabilidad. Toda la temática que tiene que ver con el uso de energías, con los desperdicios, con el medio ambiente, con la arborización, con la reforestación, o sugerido por la ciudadanía es el tema de movilidad. Creo que la ciudad está en una etapa en la que hay que traerle en serio este tema, que no solo tiene que ver con el transporte. Con imágenes de Daniel Martínez, informo para Eclipse Televisión, Elca González.